¿Queréis ganar pavos gratis? Solo tenéis que colocar mi código de ayuda al creador en la tienda de Fortnite y el 100% de los ingresos serán únicas y exclusivamente para sorteos para vosotros. Así que activar mi código HORT y disfrutar del video. ¿Dónde vamos? Vamos a la cajita. A ver dónde salen. Pues parque. A ver, ¿qué es cuando caigamos? Ya, ya. Vale. Gracias por su gran salida. Pues 5 euros, tío. Uff, qué ofertón. Bueno, para la próxima. Esta te la dejo gratis. Gracias, mamá. Dios, cae todo Jesucristo, tío. Jesucristo y la Vierna María. De la hacha. ¿Qué dice? No hay cofre, perfecto. Empezamos perfecto. Empezamos de maravillera. Perfecto, tengo escudo. Está haciendo una bala, está haciendo una bala, está haciendo una bala, ratita. Te lo dije, está bajando una bala. Horta, que hay gente. ¿Dónde? ¿Dónde, boludo? Boludo, te ayudo. Temos que han traído aquí. ¿Qué parte? ¿Se ha ido para abajo? ¿En tu casa? ¿Está diciendo que no le va a venir una bala? Sí. Vale, le las chulapas. Mierda, todas van. Está apustado, eh. Está apustado, tío. Buena. Voy, eh, voy. Oh, para mí. ¿Tienes otra? Si querés te la doy, pero necesito una escopeta que no tengo. Hostia, pero eso es una mierda. Tú, ala. Tú eres de play, tío. A ti te va mejor esa que a mí, tío. O sea, que a mí me va a correr, tío. Venir, flocks. Voy. Están acá. Hay gente. Ahí. ¿Tienes mini? Lol. Sí, tengo. Toma. Lo dejo ahí, abajo. No. Lo tengo que no. No me he disparado en la escopeta, tío. Hay gente izquierda. Ya, Ford. 66. ¡HOLO! Me ha impulsado con su puta escalera. LOL. ¿Dónde vas, tonto? 40. Está una bala. Está una bala, azulito. ¿Se suicidó? Gracias, buen hombre. Nada, para eso estamos, loco. ¿Cómo le puedo recompensar? Necesito balas de... ¿Tenéis balas de M4? De... De escopeta. Tengo dos, nada más. Quería hacer... ¿Dónde está? Aquí. ¿Estás tuyo? ¿Estás tuyo? A ver, ¿cómo bajo de aquí? Ah, vale, vale. Es que como no me sé... Pillaron la llama, tú. Pillaron la llama. Running, running. Eh... Vamos a por esta, ¿no? Que está abierta. Sí, la acaban de pillar. Venid, venid, venid. Que pongo la lanzadera. Hostia. Me está llamando un puto número privado. Tú, 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 tú. Un musicote. Me está llamando un puto número privado. Vete la mierda, tío. Están ahí, ¿lo ves? Hostia, ¿dónde va a ir los cabrones? Nah, eso es uno. Me ha distraído. Venga, tengo huevos de abrir. Joder. No me... ¿90? ¿40? Ah, choc, qué asco. Yo la fin... Está en blanco. ¿Otros 40? Muerto. El tin, el tin, el tin, el tin. Están allá. Están allá. El tin está allá. No, no, se ha muerto directo, ha muerto directo. No, no, pero los de las llamas, perdón. Son tres los de las llamas. Mierda, manda un reciclado. Ya llegué, perro. Apoyo aéreo, joro. Hola, hola, la van a colocar en mini mierda, tío. ¿Por qué luego da un cachot? Construye... Construye... Eh, spamea... Construy. Spamea el ED. El ED. Pero... Mejor tu juegas en play o en... PC. PC. El no puede spamear el ED. Tío, necesito balas de escopeta. Cojo yo la llama, ¿vale? Tío, ok. Así tiene. Vale. Sí, sí, vámonos. Vamos, yo que sé, a esta. El punto, chabules. Sí, pero va súper lento, tío. No te rayes. No te rayes, tete. No te rayes, tío. O sea... Te pasa chapalines. Tú te matas a pajillas. Ya, ya, ya. Shh, shh. Vale. Vale. Te perdonas. Sí, te perdonas. Luego os la dejo a vosotros para que recuperéis vida. Da igual, esto ya se gana. Da igual. Esto es más easy... No, iba a decir algo muy hardcore. Lo siento, Zulito. Pero, Jorge, tú estás en el equipo, ¿no? ¿O en el equipo del EK5? No, pero puedo jugar. No hay problema, tío. Pero yo eso de equipo no sé. No me llama, pero puedo jugar con vosotros. Me decepciona, Jorge. No tengo que meter al mío. A Reno. Necesitáis materiales, tío. Tengo 500 de todo. Si me da 500 de piedra, pues estaría encantado. Vale, te suelto. Vale, te suelto ahí. ¡Eh, gente, gente, gente! Voy, voy. Voy a coger la piedra. Le he dado la palina y como si nada, ¿eh? ¡Hostia! ¿Lleva 40 más? No. Sorry. Bonita caeseada. ¿Me puedes perdonar? Bonita caeseada. Hostia, me hice daño. Hostia. A ver si tiene el pavo escopeta. Mejor que esta, tío. Me refugna. La táctica. ¿Eh? ¿Y esos disparos? ¿Dónde? ¿Hola? Hola. ¿Y esos disparos? No, que salgo rompiendo una... Hay gente en piso. Hay gente en piso acá. Hola. Están ahí, jodas. El kumusto de putas construcciones ahí, tú. ¿Quién lleva la llama? ¿Por qué no vamos a las furgonetas? Ah, por kills, tío. ¿Qué se vino a jugar? 23, 2, azul. Mierda. Muerto, muerto. Eh, no, no. Hay más gente, hay más gente. ¿No ves la fogato? Ah, sí. Acá abajo. ¿Dónde están? Aquí abajo, están por aquí abajo. Están aquí abajo. Ya. Joder. Eh, nos está subiendo gente, tío. Cuidado, no entres, no entres. Gracias, gracias. Dios, ¿qué es esto, tío? Hola, 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 hola. Tú, tú, la zona, la zona, la zona. Está bañando la mierda, tío. Sí o sí tienen que salir. ¡Uy! Toma, tonto. Al punto, Conor. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Pero solo era uno, tío. Llevo plataforma, eh. Pues úsala, tío. Estás esperando. No, no, no. Guárdala, guárdala, guárdala. No, así nos vamos ya directamente para allá. Tú, tú, que van a pillar, van a pillar el último. Mira cuántas son. Píllala, úsala ya, úsala ya, úsala ya. Joder. Tú, tú, pero úsala ya. Da igual. Da igual si subes. Úsala ya. Uso, mira cuánta gente hay. Hay tres llamas, tío. Y solo quedan una furgoneta. Pero salen de otra. Por eso, solo quedan una furgoneta y hay tres llamas, tío. Que hay dos. Que hay cuatro ahora. Hostia, no. Galaxi, que de. Qué puto robo me han hecho. Como diría el Hort. Dos con Franco menos yo, tío. Nice. Podemos ir a... Lo están tomando. El de la izquierda lo están tomando. Mierda. Mierda. Sí, lo acabo de ver. Pero falta uno. Pues nada, tenemos que pillar con estos. Tenemos que pillar con estos. Hay que matar a otros pavos, tío. Hay que asegurar un poco. No, no, no. Que esa es la... Le tenemos a nosotros la única. Porque esa no han ido dos. Estoy peleando, estoy peleando, estoy peleando. Dios, qué lagazo, tío. No, tío. No me lo robes así. Se le ha caído la joya. Uno ha muerto. Muertos. Ya está, ¿no? Ah, no, no, no. No, no, no. Tenemos que ir a... Nos queda uno, tío. Lo matamos, ¿no? Sí, lo matamos. Sí, sí. Para que luego guarda la tío. No tiene la joya. Eh, la joya, la joya, la joya. Bueno, pillo yo una, tío. Ya llevo yo una, tío. No, no, pero hay otra que mata. Así no la pilla él, tío. Toma buen Hort. ¿Dónde está, tío? Está por acá. Acá está. Buscamos al último tío y nos vamos, tío. Campeamos la furga, campeamos la furga. No, da igual. Si tengo una llama, tío. Tengo una llama esta. ¿Dónde está, tío? O sea. Pues... No sé cómo decirte. O sea, lo esperamos a muerte. Porque es una kill, tío. Una kill es una kill. Hombre. Tío, ¿por qué se me traspasan las construcciones? Este server no va muy fino, que digamos, tío. Solo queda hasta furgo, ¿no? No aparecen más, ¿no? No. Por nada, tío. A ver, ¿qué hace este individuo? ¿Hay gente? Sí. ¿Dónde marca así? ¿Dónde el heiser ese? A por él, a por él, a por él. Uy, a pico, a pico, a pico. Nah, nah. Sí. Se ha ido. ¿Se fue? No jodas. Sí, sí, se lo estoy haciendo. Sí, sí, iba a abrir el globo ese de mierda. No tiene la mierda ese. ¿Dónde está? Atrampa. No, no se ha muerto. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¡Ay, que esto no es mío, tío! ¿What? La entrego yo a uno. Sí, vámonos. Entra, vámonos. Vámonos. Eh, dale. Pero baila conmigo, azulito. ¡Olé! Flamenquito, flamenquito, flamenquito. ¡Olé! 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 ¡Ey! Estuvo flamenquito, tío. ¿Lo escuchas o qué? ¡Gigi, gigi! ¿Cuántas kills, tío? Flamenquito, flamenquito. ¡17! Pues vale. ¡Nice!